de Yerimua. No, es que esta mujer... A ver, prácticamente. Siempre da de qué hablar. Es más, yo venía aquí con la idea de dar una nota de ella. Y dije nada más, déjame empapo bien porque no me... No me supe así exactamente, así puntos y comas, el chisme. Oye, ¿y qué me meto? Y había otra polémica de ella. O sea, ella es como que así, mira. Rápido, traigo. Comida rápida esta mujer. Y es que lo que sucede es que hace poco ella estuvo en el carnaval de Veracruz. No sé si viste ahí las imágenes muy candentes, ella bailando y todo. Donde, por cierto, dijeron que se estuvo haciendo pipí durante el desfile. Se hizo... Yo leí entre dos y tres veces. O sea, estaba ahí arriba del carro. No sé si viste las imágenes bailando y todo con su traje. Y pues ahí mismo, o sea, entré que bailaba y entré que se abría la llave cuando le daban ganas. Y esa era la nota primero porque fue muy criticada en redes de decir, oye, pues tantita decencia, señorita. O sea, no sé si los carritos tengan baño o cómo solucionen eso. Que me pongo a pensar y digo, pues sí, estás tres horas arriba de eso y hay alcohol de por medio. Bueno, yo soy de tanque pequeño. Yo me tomo la primera bebida y ya necesito ir al baño. Yo sufro mucho cuando voy a los antros por eso mismo. Porque luego llega cierta hora donde la fila es bien larga. Y entonces sí que... Bueno. El punto no era ese. El punto es que relacionado a este carnaval sale en redes sociales una fan justamente de ella dando como una historia de donde ella sostiene que previo a este carnaval, Yeri había hecho esta campaña y que, bueno, si quieren que sea la reina del carnaval, deposítenme a esta cuenta un peso. Entonces un peso es un voto para que yo sea la reina. Entonces en su momento esta señora pues era fan de Yerimoa. Yerimoa guardó la cuenta y todo. Y ya pasó el tiempo y se le olvidó. Ya después su esposo le dice, oye, mándame dinero, que pa'l pañal y todo. Y ella le manda mil cuatrocientos pesos a su esposo, pero dio el error de que los depositó a la cuenta que había dado Yerimoa. Ah. Entonces ella busca la manera de contactarse con Yerimoa. Ya sabes que ella tiene como mucho contacto con su público. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me regrese el dinero porque neta me hace falta. ¿Y qué crees que le contestó Yerimoa? ¿Qué le dijo? Le dijo, ay, ¿sabes qué? Es que yo no tengo cuenta, yo no tengo acceso a esa cuenta, yo ya no sé qué onda. Si quieres tu dinero de regreso, háblale al banco para que yo esté resumida. No, manches. A mí, yo me sorprendí bastante. Claro. O sea, yo dije, ¿cómo? Porque entiendo incluso que ella debe ser solvente económicamente hablando, ¿no? O sea, si le va bien. No, pues ella misma dice que, y sube fotografías, ha habido fotografías donde se compró un carro muy bonito y la fotografía de ella. Entonces yo digo, por humanidad, si es cierto o no, si tienes tanta cantidad de dinero, pues mil cuatrocientos pesos. No te va a hacer pobre, Checo. Exactamente. Ni a uno que te ha jodido mil cuatrocientos dices, no. Si por si o por no, ¿sabes qué? Porque a lo mejor sí te sirven. O sea, a lo mejor para ella mil cuatrocientos no es mucho, pero la persona que los apuestó sí es bastante dinero. Entonces. No, y mil cuatrocientos pesos para ella no es nada, pero pregúntale cuatro años atrás y mil cuatrocientos pesos no era nada para ella. O sea, vienes de un lugar en donde sabes qué es que te haga falta el dinero o que no te alcance o que cualquier cantidad de dinero que te falte o que se te pierda, te pega. O sea, yo reaccionaría. Empatía. Sí la entiendo a ella porque cuánta gente a lo mejor no puede decir, oye, es que, digo, si fue un caso único, si hago el paro. No sé cuánta gente le ha llegado con que, ay, es que esta cuenta, o sea, será un poquito más cortés, no tan grosera, chécale al banco porque yo no sé qué pedo. Es que una cosa es chécale al banco y otra cosa es, oye, déjame te paso con mi alguien que me ayuda o lo que sea para revisar si es cierto. Y si es cierto, porque hay manera también de darte cuenta si es verdad, ¿no? Claro. Es más, hasta el mismo banco lo puede revisar. Dice ella que no tiene acceso a la cuenta, pero cuando te iban a depositar todo su peso, ahí sí tú tenías acceso o cómo está la cosa. O sea, a mí me parece también, a lo mejor tienes toda la razón, ella no tiene acceso a la cuenta, es una mujer muy ocupada, es una mujer con mucho trabajo, pero creo que hay maneras de decir las cosas, Checo. Y si de algo ella se distingue es que sí no tiene pelos en la lengua, pero sí también no tiene tacto para decir las cosas. Justamente es eso lo que la llevó a la fama, pero me parece que cuando es alguien que involucras, como tu fan, son las personas justamente que te hacen famoso. Y en forma de agradecimiento, es decir, ¿sabes qué? Déjame hacer lo posible. O sea, ponerte como empática. A lo mejor puedo entender que por desconfianza contestas esa tontería. Pero a lo mejor, como tú lo comentas, por humanidad, déjame checarlo y pones a tu asistente, oye, chécame este caso porque es importante para otra persona, si me apuesto o no, y decirle, mira, ya lo checamos, investigamos, y aquí está el depósito, o sabes qué, se te regresa. Tan, tan, ya, creo que tiene que ir por ahí.